hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 2 del rally dakar 2017 bueno en esta segunda etapa del rally dakar 2017 el ganador fue el ex campeón de rally del rally mundial el francés sebastián leff y terminó con mucha ventaja del toyota hilux del catarina será latilla con carlos sainz tercero mientras que en motos toby price realizó una formidable etapa llevándose el triunfo y aventajando al español joan barreda en seis minutos así fue la etapa entre san miguel de tucumán y el monte quemado y bueno bueno así fue y en 4 el ganador fue el argentino pablo copetti y bueno y volvió a ceder tiempo el chileno ignacio casales y bueno así fue y así fue la es esta segunda etapa del rally dakar 2017 y espero una muy buena etapa para y espero una muy buena tercera etapa de realidad car 2017 con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao